Una mala experiencia. Dicen que era un niño enamoradizo, que se enamoraba de todo el mundo. Pero se hizo mayor y un día se enamoró más de la cuenta. Al cabo de unos meses perdió el equilibrio al volver de una cita y quedó malherido. Nunca más se enamoraría, afirmó delante de todos los vecinos. Es por eso que desde entonces solo busca las zonas oscuras de la ciudad, las calles más ocultas, la parte trasera de las casas, para ensuciar el amor entre bolsas de basura y cartones. Este poema en prosa pertenece al libro titulado Los cuentos de la casa barroca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!